Sí, es que mire, en los tiempos anteriores lo que hacía, por lo menos en el tiempo de Oliva, hubo mucho drenaje de dinero para los diputados a través de ONG también, que el mismo presidente Redondo publicó al principio del Congreso los gastos excesivos que hizo el presidente Oliva en la gestión del presidente Oliva, ¿verdad? Sí. Porque, claro, el presidente Oliva fue candidato a la presidencia, ¿verdad? A la presidencia, sí. Y entonces la tocó con sus amigos ahí y les dio proyectos y todo eso, y algún dinero también va a ser objeto de investigación por parte de la Fiscalía de la corrupción y muchos van a decir que es persecución política, pero es que realmente el dinero se lo drenaron, se robaron el dinero que era para proyectos y eso realmente ya no es culpa de Oliva, es culpa realmente de los diputados y eso tiene que investigarle al Tribunal de Cuentas. Pero ahora que ya no hay proyectos, porque ahora lo que se dan, bueno, en el presupuesto, hay un fondo para cada diputado, seis millones y medio de lempiras le dan a cada diputado, para obra pública. ¿Seis millones y medio al año? Al año, sí. ¿O todos los cuatro? No, seis millones y medio. ¿Vale la pena entonces? Sí, claro. ¿La diputación? Y algunos les dan cien mil lempiras mensuales para subsidios, para darle pasajes a la gente que compra medicamentos, para atender la clientela política, pues por decirlo así. Y les dan unos bonos bomba en Navidad, en Año Nuevo y en la cuestión de la Semana Santa, el bono del pescado y el bono del escolar. Entonces, los diputados están bien pagados ahora. En el tiempo que están bien pagados es cuando menos producen y cuando más se gasta. Entonces, claro, como Redondo tiene un gran presupuesto tan grande y no es candidato presidencial, entonces el dinero lo están derrochando en asesores. Todo el mundo pide asesorías ahí, todo el mundo pide espacios de trabajo. Y el presidente Redondo, me imagino, para tener controlada su bancada y las bancadas liberales, porque ahí los segura, los yuri, todos esos también tienen asesores. No solamente son asesores del libre, ni solo del Congreso. Son asesores de cachorecos, de liberales, que ponen su gente ahí y a veces ponen gente sin un perfil para ser asesor, porque no hay un manual de funciones, no hay una estructura de trabajo, ni hay un manual de puestos y funciones en el Congreso, sino que ahí a cualquiera lo ponen de asesor. Y ahí hay hermanos, primos, novias, amantes, que las llevan los diputados y diputadas para que les den chamba como asesor y eso realmente es donde se mira el despifarro. Pasado en ese esquema, realmente lo que vemos como consecuencia es que se está derrochando mucho dinero en el país. Fíjense que Trump nombró a Elios Moss para la eficiencia, para reducir gastos en Estados Unidos. Imagínense que nosotros tuviéramos un heliomocico aquí, un heliomocito, podíamos reducir esas asesoras, tendríamos que ver el perfil, si es ingeniero en sistemas, si es médico especialista en política pública, si es un ingeniero en electricidad, si es un abogado experto en derecho constitucional, si es un abogado experto en negocios internacionales, que está asesorando al Congreso, bienvenidos sean, porque los diputados realmente son neófitos en elaborar leyes. Entonces ocupan asesorías, pero si esos asesores ganan sendas, cantidades de dinero y no están funcionando de acuerdo a las necesidades del Congreso y políticamente el Congreso no tiene un consenso para aprobar leyes, de nada sirve tener ese montón de asesores. Ahora bien. Al final es un derroche de dinero que estamos teniendo. Y eso no creo que solamente es en el Ejecutivo. Si usted va a la Corte Suprema también a investigar, va a haber un montón de asesores también, de los magistrados, de los magistrados de la Corte de Apelaciones, de un montón de tanques de pensamiento que tienen ahí, que al final son familiares y amigos.